Queridos amigos, hoy te tengo que explicar algo que tenés que entender muy bien y es que la eyaculación precoz no es una enfermedad, es un constructo social es algo que aparece en los últimos 20, 30 años yo te digo, hace 40 años que soy psicólogo en Freud no existe una sola mención a la eyaculación precoz y eso que se dedicó a la sexualidad no existe una sola mención en Jung, no existe una sola mención en Rogers, en Melanie Klein, en Lacan no hay un solo psicólogo importante que se haya referido a la eyaculación precoz porque la eyaculación precoz no existía porque la mujer no pedía, no demandaba una duración en el hombre en las culturas antiguas, donde los hombres tenían la posibilidad de tener muchas mujeres era importante no eyacular, para poder tener relación con todas porque si eyaculabas, perdías las ganas de tener relación con las demás entonces por eso ahí aparece la técnica del pranayama por eso aparece la respiración de oro en China y por eso aparece el careza en los harems de los árabes para no eyacular y eso es lo que estamos aprovechando nosotros ahora ante la emergencia del constructo social de la eyaculación precoz para la cual no hay solución dentro de la sociedad occidental apelamos a las técnicas orientales apelamos a las técnicas del palacio las cosas del palacio van despacio y por eso en el palacio el amor se hace despacio hay que tener el talento de saber durar y en la palabra talento está la clave porque la palabra talento está lento entonces lo que te voy a enseñar es a tener relaciones como en un palacio con talento eso es el tantra eso es el careza cualquier duda que tengas consulta con tu maestro aquí estoy para ayudarte que se asescalante pero no